A nivel nacional, más de 800 muertos el día de ayer. Con las 807 defunciones registradas el martes en todo el país, México llegó a 202.633 víctimas totales por el virus, mientras que los casos estimados alcanzan ya 2.427.325, según se desprende del informe diario que emiten las autoridades de la Secretaría de Salud. Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, detalló que los casos recuperados llegaron a 1.769.256, mientras que los casos activos estimados sumaron 31.086. Por la mañana, al actualizar las cifras de vacunas recibidas y aplicadas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no por tener avance en ese factor, se deben reducir las medidas de cuidado frente al COVID-19 y menos aún tener encuentros masivos. Es muy importante que todo el pueblo, el público, la población, conozca que no podemos reducir las medidas de precaución, de prevención, el lavado de manos, sana distancia, uso de cubrebocas, abstenerse de encuentros con otras personas, sobre todo si son encuentros masivos, porque existe el riesgo de esta emergencia. Esto es lo que en otros países ubicamos como potencial tercera ola. Otros países están incluso en la cuarta ola epidémica, advirtió. También el martes se informó que una mujer de 82 años murió en el ISTEP, tras sufrir un infarto cuando esperaba su turno para ser vacunada contra el COVID-19 en las instalaciones de Ciudad Universitaria de Puebla. La abuelita alcanzó a ser trasladada a un hospital del ISTE, pero no logró sobrevivir. Con información de agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchu y Mirna Cepeda.